Gracias, yo creo que fue un panel muy interesante, yo lo disfruté mucho. Las conversaciones que se dan cuando se juntan a los diferentes sectores, a los encargados de hacer la política pública, tanto la ambiental como la energética, con el regulador que conjuga ambas cosas, tanto energía como medio ambiente, creo que es una conversación muy rica, creo que las reflexiones a las que llegamos aquí son reflexiones de futuro, son preguntas pertinentes que nos tenemos que hacer para los años que siguen. A ver, yo creo que a casi tres años de haber empezado operaciones, hemos alcanzado ya una madurez operativa total. Hemos procesado más de 20 mil autorizaciones, 20 mil nuevos proyectos petroleros, en toda la gama de los proyectos petroleros, hemos publicado más de 30 instrumentos regulatorios de este sector, hemos realizado más de 2.200 inspecciones, lo cual nos habla de una actividad importante y lo cual nos habla ya de una madurez operativa suficiente. La agencia está 100% operacional, atendiendo 100% de los retos de este sector. Yo espero que sí, de hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos hizo un diagnóstico al sistema de reguladores, tanto a la CRE, a la CNH y a la ASEA, juntos. Y una de las principales conclusiones y recomendaciones que hace la OCDE es la necesidad de fortalecer a la ASEA. Si bien CRE y CNH tienen un buen grado de independencia y de autonomía, la ASEA no lo tiene. Entonces, a mí me da mucho gusto saber que en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ya se están analizando las ideas para fortalecer a ASEA, para darle un órgano de gobierno en donde las decisiones se tomen de manera colegiada, en donde los mandatos de los vocales que participan en ese órgano de gobierno sean transeccionales, de manera que podamos dar certeza regulatoria en el largo plazo, afianzar el modelo regulatorio que hemos iniciado, pero proyectarlo hacia el futuro desvinculado de los ciclos políticos de las administraciones. Yo creo que el éxito que ha tenido México en la reforma energética, que se caracteriza por 80 mil millones de dólares de inversiones estimadas para los próximos años, de los 125 empresas que ya están en México, con contratos firmados, que vienen de más de 25 países del mundo. Ese nivel de éxito se explica por la certidumbre que le hemos dado a los mercados, certidumbre jurídica, certidumbre institucional y certidumbre de mercado. Yo creo que es una gran fortaleza de México y creo que lo que sigue es consolidar esas tres certidumbres con una cuarta, la certidumbre regulatoria, que las reglas del juego sean conocidas, predecibles, anticipables, que no haya sobresaltos regulatorios, sino que haya una continuidad, una señal continua de una regulación seria, robusta, que cuida al medio ambiente y que cuida la seguridad de las personas. Gracias.